La semana empezó con la comparecencia de dos secretarios de Estado del Gabinete de Miguel Márquez Márquez, Ignacio Ortiz Aldana, titular de la Secretaría de Salud, y Juan Ignacio Martín Solís, esto ante diputados al Congreso local. El tema se originó cuando se publicaron reportajes en medios nacionales, hace alrededor de dos semanas, sobre el manejo de la compra de medicamentos para el seguro popular, particularmente el hecho de que en alguna etapa, en 2013, hubo serias dudas sobre la calidad de la insulina que se estaba comprando para atender a los enfermos diabéticos, sobre esto ha habido una gran polémica, el gobierno de Estado lo niega todo, sin embargo hay elementos para considerar que sí alguna de estas empresas decidió comprar insulina de otra calidad, no precisamente mala calidad, sino diferente a la que se requería en el contrato que se había firmado. Sin embargo, no todo fue tranquilo en esta comparecencia, como suele ocurrir, el cumplimiento del método acordado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política generó controversia entre los legisladores. Hay que recordar que los diputados panistas siempre tratan de cuidar a sus funcionarios y no exponerlos demasiado. Lo que resulta sacrificado en todo caso es la posibilidad de un diálogo maduro, fructífero. También, también acontece que los diputados no se preparan mucho para esta clase de debates. Carmen Pizano estuvo ahí, la reseña es de ella, ahí está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Arnold? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Pues sí, comentarte que ya iniciaron las comparecencias poco después de las 11 de la mañana con Ignacio Ortiz Aldana, Secretario de Salud del Estado. Y bueno, todo transcurría bien, parecía que muy bien ensayado el guión por parte del titular de la Secretaría de Salud. ¿Ya nos repetía tajantemente, como lo decía en Televisión Nacional? No, ya nos repetía tajantemente, ni somos el octavo lugar a nivel nacional en atención a diabéticos. No, pero sí, su discurso iba más a que esta insulina que se estaba repartiendo, que se repartió en el 2013, pues bueno, estaba avalada por COFEPRIS y que ellos nunca estuvieron fuera de la norma. Finalmente, quien tendría que haber revisado la calidad de la COFEPRIS y que es la misma insulina que se están repartiendo en otras instituciones del sector salud, por ejemplo, el INSS, el Issste, la Sedena, reparten esta insulina que en Guanajuato en el 2013 fue retirada a raíz de este comunicado que envió la entonces directora de servicios de salud del Estado advirtiendo que no estaban respondiendo los pacientes, el metabolismo de los pacientes no estaba respondiendo esta insulina. Así es, todo esto aparte de comunicados internos de la propia Secretaría, aunque parece que a esta funcionaria después tuvo que sufrir las consecuencias de haber en su momento actuado con claridad, con honestidad, Carmen. Sí, ella fue sancionada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. El secretario en entrevista no nos quiso precisar si fue inhabilitada o qué tipo de sanción recibió, porque él comentaba que es una doctora profesional y que, bueno, no quería tampoco perjudicar la imagen que tuviera esta doctora. ¿Y de qué se le acusó? ¿De qué se le señaló? No sabemos tampoco. No sé. Se convierte en todo un caso a investigar esto. Pero bueno, adelante con la crónica de lo que pasó ayer. Gracias, Arnaldo. Bueno, pues comentaba que todo transcurría de manera tranquila, sin sobresaltos, pero empezó a haber problemas porque la metodología acordada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política era lo más libre posible. No iba a haber un guión, no iba a haber preguntas previas a los funcionarios estatales. En ese momento, aunque... Preguntas por escrito entregadas para que se prepararan, digamos. Sí, no iba a haber, no iba a haber tales. Solamente en el momento de la comparecencia, bueno, pues iban a empezar a cuestionar los diputados y no solamente iban a participar los diputados que integran las comisiones. Por ejemplo, la comparecencia de salud, pues iba a estar moderada por la Comisión de Salud y la del Secretario de Finanzas por la Comisión de Hacienda, pero podían participar todos los diputados. Entonces, había pasado ya la primera ronda de preguntas de los legisladores cuando, después de un rato, levanta la mano Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, deputado del PRI, y pide hacer cuestionamientos al Secretario de Salud. Pero entonces la presidenta de la Comisión de Salud, que es la panista Sagrario Villegas, le dijo que no se podía hacer tal cosa porque ya se había cerrado el registro y que no iban a estar pudiendo hacer preguntas cuando quisieran los diputados. Entonces, bueno, esto faltando al acuerdo que ya se había tomado en la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Generó molestia, incluso hubo reacciones del diputado del PRI, Rigoberto Paredes, de la diputada del Verde, la Cisma Enrique, y Sagrario, la diputada Sagrario, ¿cómo decírtelo? Se hizo bola, incluso tenía atrás, hoy publicamos una fotografía en Off the Record, donde están atrás todos los asesores del PAN, apoyo parlamentario, porque la diputada no se salía de que ya no se podían hacer más cuestionamientos. Pero, si te parece, vamos a escuchar a Beatriz Manrique, donde le pide, primero le pide a la diputada que le haga caso, porque ella no escuchaba cuando los diputados de oposición pedían que se abriera el espacio para preguntas, y también le recuerda el acuerdo que se tomó en la Junta de Gobierno. Adelante. Es Beatriz Manrique del Partido Verde. Sí. El objetivo de esta comparecencia era que en libertad, en un formato muy libre, pudiéramos tener este ejercicio. Ese es el espíritu original de esta comparecencia. Y en este ejercicio... Perdón, Presidenta, estoy hablándole a usted. Gracias. Lo que pasa es que usted lleva la sesión, me tiene que escuchar para que pueda tomar una decisión sobre lo que digo. Como integrante de la Junta de Gobierno, le recuerdo cuál fue el espíritu, y el espíritu de esta comparecencia fue que en el formato lo más libre posible se tuviera esta comparecencia-efecto de que se resolvieran las dudas. ¿Sirvió de algo la intervención de Beatriz Manrique y la amenaza de dejar el salón de la oposición, Carmen? Sirvió, Arnoldo, porque después, bueno, vino Sagrario Villegas, la respuesta que le da Beatriz Manrique es que va a someter a votación de la comisión si los diputados pueden hacer más preguntas. En ese momento es cuando se levanta la fracción del PRI y amenaza con abandonar la sesión porque no se estaba respetando el acuerdo de la Junta de Gobierno. Bueno, ya tuvieron que intervenir personas del Congreso para tratar de bajar los ánimos, se quedaron... Todo esto provocado por la actitud de Sagrario Villegas. Sí, sí, sí. Y bueno, lo peor, desde mi punto de vista, es que el funcionario al final estaba saliendo, pues, de cierta manera, bien librado, ¿no? Y este afán de que no se hicieran más preguntas al secretario, pues sí, sí los incomodó, sí los molestaron. Finalmente se volvieron a sentar y se desarrolló, se hicieron todas las preguntas, de hecho estaba progresado para que terminara antes de la una de la tarde y terminó después de las dos de la tarde la comparecencia de Ignacio Ortiz Aldana. Bueno, después vino la comparecencia de... Bueno, pero es que parece que vamos a escuchar a Ortiz Aldana, donde comenta, tenemos un inserto donde comenta que fueron 9 mil pacientes los que recibieron durante dos meses y tres semanas esta insulina conocida como la insulina china y que después fue sacada de las claves que reparte el Seguro Popular. Y que Ortiz Aldana hoy dice que no pasó nada y que todo estaba bien, entonces, ¿por qué la cambiaron, no? ¿Lo escuchamos? Sí. Nosotros tenemos más o menos un 25% de los pacientes en insulinización con insulina glargina. ¿Cuánto es? Más o menos 38.8% de todos los pacientes diabéticos y de estos, alrededor del 25% son los que se administran la insulina glargina. ¿Pero cuánto es el número? 9 mil pacientes, si usted hace la cuenta. ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Fueron nada más meses, secretario? ¿En relación a qué? Al reparto de insulina. No, es que la insulina nunca se ha dejado de administrar. No, no, pero esta... Es que sí hay que ser muy importantes en relación... Sí, esta en particular. Esta en particular dos meses y tres semanas aproximadamente, sin descontrol. De 2013. Exacto, sin descontrol. Esto recientemente, ¿no? ¿Perdón? Esto son datos recientes, no digo, no son de 2013. No, son los datos de 2013. Bueno, que en Guanajuato hay más de 97 mil pacientes y es lo que actualmente se tiene en registro de diabéticos. Pero los que recibieron en el 2013 la insulina china fueron 9 mil pacientes. Por dos meses, tres semanas, hasta que a raíz de este correo electrónico fue sacada y sustituida por la insulina que ya había venido trabajando la Secretaría de Salud aquí en el estado. Muy bien. Y bueno, después, Armando, vino la comparecencia de Ignacio Martín Solís, que también aquí generó polémica, porque cuando llegó, llegó a Fónico, el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, y él desde el inicio dijo, voy a contestar hasta donde pueda, y lo que no, pues bueno, aquí está mi subsecretario de Administración, Ángel Isidro Macías, para que responda a los cuestionamientos. Respondió la primera pregunta del PAN, y después cuando empecé a cuestionar el PRI, él le pide el uso de la voz al subsecretario de Administración. ¿El tema también eran medicinas con él al principio? El tema con él era la licitación, los procesos de licitación, y del por qué contratar a las empresas intercontinental y Dimesa. Entonces, bueno, pasa la voz al subsecretario de Administración, pero inconforma esta actitud a los diputados del PRI, y dicen que ellos mandaron llamar a comparecer al secretario de Finanzas, no al subsecretario, y que si él por cuestiones médicas o cuestiones de salud no está en condiciones de poder comparecer, pues que entonces se reprograme, porque ellos quieren reescuchar lo que... Parecía truco, ¿no? Sí. A nadie se le decía quedarse afónico, pero sí, llevar al subsecretario, librarla. Sí, bueno, y después de los resbalones que ha tenido el secretario de Finanzas, como lo de Transparencia Mexicana, desde esa hora llega afónico a una comparecencia. Finalmente, pues, se habló de descortesía por parte del diputado doctor Jaime Ramírez Barba, que era una descortesía lo que estaban haciendo los diputados del PRI, porque finalmente ahí estaba el secretario, pero bueno, nada más la voz la iba a tener el subsecretario. Finalmente hizo esfuerzos Juan Ignacio Martín Solís y él estuvo respondiendo a los cuestionamientos de los diputados. Lo que me llamó a mí mucho la atención durante la comparecencia, Arnoldo, fue que en más de tres ocasiones el secretario de Finanzas le decía a los diputados que las empresas intercontinentales de medicamentos y distribuidas de medicamentos nunca fueron sancionadas por el gobierno estatal. Cuando se termina la comparecencia, le fuimos a preguntar al secretario... Ningún diputado cuestionó esto. ¿Perdón? Ningún diputado cuestionó esta afirmación. No, 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 ninguno. Todos iban de... Te digo que son muy barcos los diputados. Sí, yo creo que se les pasó por ahí el dato. Pero, bueno, a mí me llamó bastante la atención. Fuimos y le preguntamos al secretario de Finanzas por qué decía que las empresas nunca habían sido sancionadas y nosotros en el 2014 publicamos o dimos cuenta, y no digo solo Zona Franca, ¿no?, sino todos los medios aquí en Guanajuato, de una sanción impuesta por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas por 5 millones 400 mil pesos por una insulina que era más barata que la que ellos habían pedido. Entonces, les pedían el reintegro de esos 5 millones 400 mil pesos. Y la respuesta del secretario de Finanzas fue que nunca hubo una sanción. Eso, anunciado por la Secretaría de la Transparencia, no fue una sanción. Fue un acuerdo al que se llegaron entre el gobierno del Estado y las empresas. Y fue... Él nos puso... Te voy a decir el ejemplo que él nos puso. Que, por ejemplo, alguien llega y pide un teléfono iPhone 5 y que cuesta 3 pesos. Entonces, después sale el iPhone 6. Entonces, gobierno del Estado... Y cuesta 3 pesos. Le dice el gobierno del Estado, oye, ya no me des el iPhone 5 y dame el iPhone 6. Si cuesta 3 pesos, hasta lo mismo. Entonces, o que incluso es este... Bueno, ese es un curso un poquito más caro, pero que está dentro del presupuesto. O sea, quiso explicarlo, digamos, con manzanas, pues. Sí. Un tema médico. Así no lo explicó más o menos el secretario de Finanzas. Y al final las empresas dijeron, órale, yo te doy la insulina que tú me estás pidiendo y te voy a regresar parte del dinero. Pero nunca fue una sanción. Fue un acuerdo al que llegaron. Y si te parece, vamos a escuchar. Porque... O sea, ¿alguien nos contó malas cosas? ¿O alguien está cambiando la versión, Carmen? Porque en su momento se manejó como una sanación. Y la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en su momento la manejó como una sanción a las empresas. Y ahora, pues, nos dicen que nunca fue una sanción. A lo mejor tiene razón Ortiz Aldana. Digo, Isabel Tinoco se ha prestado para cada cosa que no dudo que se haya prestado una simulación ahí también. Pues, mira... Y quisieran pasar un acuerdo en su momento como una sanción para salvar una crisis mediática. No habría que descartarlo. Exacto, porque entonces le decíamos nosotros al secretario. Entonces nosotros como medios mentimos. Aunque la Secretaría... Bueno, mentimos porque nos dieron esa información. Fueron su oficiales. En todo caso, ellos mintieron. Sí, pero si te parece, vamos a escuchar. Lo que comenta Ignacio Martín Solis. Muy bien. Yo te doy el dinero o te doy una nota de crédito para que te lo rebajes. Entonces nosotros dijimos, no, a mí no me des dinero. Rebajámelo de tus cuentas. Entonces en la siguiente factura dijeron, te surtí 100 pesos. Menos 3.40 de la nota de TED y TED y págame 96.60. Ah, ok. Secretario, en su momento nos... En su momento nosotros, medios de comunicación, manejamos una sanción de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por esta observación. Porque no se estaba entregando la insulina que se había dicho. Entonces estábamos en un error. Y es que así lo manipuló la Secretaría. Depende de cómo lo quieran ver. Es que así lo dijo la Secretaría de Transparencia. Parece que se sientan, así como dijo Miguel Salim, en un tianguis. Y dicen, échame para acá y ahí va para allá. Eso es lo que hace que en una compra de 2.000 millones de pesos anuales, pues todo mundo estemos pensando que se corren serios riesgos por tanta falta de seriedad e inexistencia de protocolos. Y cómo te cambian las versiones. Bueno, no es la primera vez que el Secretario dice cosas que no son ciertas. Recordemos lo de Transparencia Mexicana también, Carmen. Así es, Armando. Y pues bueno, sí fue un dato novedoso que tres años después de este anuncio de sanción, ahora nos digan que nunca fue sanción, que fue una cuarta entre empresas y gobierno del Estado. Pero bueno, también al término de esta comparecencia, aunque ya no quería dar declaraciones del Secretario de Finanzas... Estaba afónico el pobre hombre y ustedes encima de él. Sí, porque estaba afónico. Pues logramos preguntarle sobre estas pagarés que estaban haciendo afirmada a trabajadores de gobierno del Estado, servidores públicos que tenían como prestación teléfonos celulares. Es otro tema, ¿verdad? Ya en entrevista afuera, lo que está pasando con la austeridad de Márquez. Así es, con esta austeridad anunciada por el gobernador Márquez Márquez, donde decía que ya no se iban a pagar teléfonos celulares a servidores públicos y ahora ellos tenían que asumir el costo de estos planes de telefonía. Y le preguntábamos, porque la nota la publicó en Zona Franca hace más de una semana, pero aunque estuvimos insistiendo, tanto con la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, como la misma Secretaría de Finanzas, nunca se nos dio una respuesta. Pues ayer aunque estuviera afónico, pues lo cuestionábamos sobre el tema. Y él asegura que todos firmaron conformes que estuvieron de acuerdo en firmar este pagaré y en hacerse cargo del pago de su teléfono celular. Porque el gobierno del Estado maneja planes que son más económicos que los que se manejan a nivel comercial. Un plan que en el mercado está en 1.300 pesos, al gobierno del Estado se lo dan en 600. Entonces que los trabajadores estuvieron de acuerdo en firmarlo, que no hubo amenazas de por medio y que incluso solamente fueron cuatro los que no estuvieron de acuerdo y no firmaron el pagaré y no han sido despedidos. Y también tenemos un inserto de Juan Ignacio Martín Solís sobre el tema. Si te parece, lo podemos escuchar. Adelante. Se dijo, ¿quién quiere quedarse con el teléfono? El que quiera quedarse con el teléfono está de acuerdo en que le rebaje el plan que tiene ahí. Y entonces muchos revisamos, oye, ¿cuánto me cuesta un plan con este teléfono en el mercado? A mí me dijeron, tu plan es de 600 pesos al mes, en el mercado vale 1.300. Pues no, pues yo se me quedo con él. ¿Y cuándo me lo vas a dar? ¿Cuándo vence el plazo? Entonces este teléfono cuando vence el plazo de contrato es mío y yo estoy pagando. No están en el caso todos aquellos que el teléfono es un instrumento de trabajo. Policías ministeriales, doctores, o sea, todos ellos que es un instrumento de trabajo, ellos lo están conservando y nosotros seguimos pagando. Ahora, la gente que dice, oye, yo ya no quiero, ya voy a pagar, sí. No, pues no. O sea, la gente que ya no quiere, ¿qué? Al final, ¿cómo no entendí? Y que la gente que no quiere ya el plan, pues no se le obliga a firmarlo. Pero dice que en ese supuesto solamente estuvieron cuatro personas. Cuatro personas. Y preguntamos cuántos se habían firmado y dijo que el dato no lo traía y que como no quería ser mentiroso, que después no lo pasaba. Pero incluso terminando la entrevista le dijimos, secretario, ¿y cuándo nos puede pasar la lista? ¿O con quién? ¿Quién nos la va a mandar? Dijo, yo se las mando. Y ya. Apuestas a que no llegue. Que pueda llegar esa información. Bueno, en su momento fue polémico. Hay que leer nada más los comentarios que publican funcionarios y empleados del gobierno, anónimamente, desde luego, pues nadie quiere que lo corran por esta causa. Así es. En las notas anteriores y en la nota de hoy de Juan Ignacio, donde dicen, bueno, pues quién le creen. Así es, Hernández. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió el día de ayer durante las comparecencias. Pues te divertiste, Carmen. Con el doctor Ortiz Aldana ya quedó así todo tranquilo. ¿La explicación sobre la insulina fue suficiente? ¿No se le insistió? Sí, con Ortiz Aldana ya no hubo mayores cuestionamientos. Muy bien. Bueno, bueno. ¿No? Sí. Carmen, perdón. Sí. Muy bien. No nada más preguntarte. Bueno, y ahí pláticame rápidamente qué pasó con el video del diputado priista que le pidió la mano a su novia o le dio el anillo y que se paseó por todo el Congreso haciendo ahí todo un show. Este diputado que se caracteriza por ese tipo de, no sé, de registros públicos, ¿no? Es Lorenzo Chávez. Lorenzo Chávez Salazar, diputado periguista. Pues, mira, él... ¿No tenemos por ahí el video para ver un fragmento? Bueno, ¿sabes? Lejos lo vemos. A ver, Carmen, platícame. Bueno, pues, nos encontramos con este video en redes sociales, pero me llama mucho la atención el manejo que se da de las instalaciones del Palacio Legislativo, el Palacio de los 800 millones. Bueno, a ver, costó 800 millones de pesos. Hay que usarlo para todo, hombre, una fiesta y un baile. Pues, si ya fue utilizado para baile. Blanco y negro, alguna cosa por el estilo. Sí, y bueno, y ahora sirve de escenario para la promoción también, la promoción del diputado local, porque aspira a ser el dirigente estatal de la Red de Jóvenes por México. Y, pues, bueno, el eslogan que ha utilizado es el ya es hora, que es muy repetitivo en el video. Este ya es hora y que termina siendo ya era hora de pedirle matrimonio a su novia. Haciendo público lo privado, ¿no? Porque digo, yo creo que no hay nada más privado e íntimo que un compromiso entre dos jóvenes. Es muy respetable, pero él lo saque en redes, utiliza el Congreso, su cargo, se luce el muchacho. Se ve que se toman muy poco en serio su trabajo de representantes populares, ¿no? Y ya quisiéramos ver trabajo, resultados legislativos de él, Armando, yo podría considerarlo entre los diputados más improductivos de esta legislatura, presidenta de la Comisión de Turismo. Se quería ir a España a Fitur y ahí estamos ya viendo parte del video. Sobre todo lo interesante es la parte donde está en el Congreso. Pero bueno, no lo dejaron ir a España porque él por su gusto se hubiera ido feliz de la vida, ¿no? Se hubiera ido, así es, a Fitur, pero no hubo cómo justificar la presencia de un legislador en la feria de turismo en Madrid. Entonces, la Comisión de Turismo se la ha pasado sesionando en diferentes lugares turísticos del Estado. Pero no hay un solo dictamen, no hay un solo resultado legislativo de la Comisión que preside Lorenzo Chávez Salazar. No lo hay. Entonces, bueno, pues así como hace promoción, pues quisiéramos también ver resultados, ¿no? Bueno, el video ya lo publicamos y también está muy promocionado en redes sociales para quien lo quiera ver. Digo, no todo ocurre en el Palacio Legislativo, pero hay partes donde también se luce él en el Palacio Legislativo. Así es, Arnoldo. Carmen, gracias. ¿Algo más? Se comentó rápidamente que hoy fueron las entrevistas a los aspirantes a Contralor Interno del Congreso del Estado. Hubo siete. Entre los que yo te pudiera comentar, por ejemplo, quieres repetir, Daniel Ángel Martínez, que es el actual Contralor Interno, pero también me llamó mucho la presencia de Rodrigo Sierra. Rodrigo Sierra fue el director jurídico de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas hasta enero de 2017. Y ahora busca la Contraloría Interna del Congreso también. ¿Ya no está en transparencia, Rodrigo Sierra? No, ya no. Desde enero ya se con la Secretaría. Esa es noticia. Y está buscando ser Contralor del Congreso. Es una convocatoria abierta y se votará en el Congreso. Sí, se votará en el... Dijo el doctor... Pues recuerdo que Rodrigo es panista, es militante panista, ¿no? Bueno, él asegura que no hay tan... No hay una afiliación, que ha estado trabajando en administración estatal desde hace 12 años, pero no hay afiliación panista. Muy bien. Entonces... ¿Quiénes más? ¿Perdón? ¿Algunos más nombres que puedas compartirnos? Está Rafael García, por ejemplo. Está Israel Martínez Pacheco. Y... Ay, es que es un siete. No, uno de apellido Mare, que tampoco recuerdo bien su nombre, pero... Los publicamos en la nota, en un rato más. Más adelante, todos los detalles sobre estas entrevistas públicas que hizo la Junta de Gobierno y Coordinación Política a los aspirantes a la Contraloría. Muy bien. Carmen, muchas gracias por el reporte. Gracias, Arnoldo. Estamos en contacto con cualquier cosa que pase ahora. Gracias.